Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosas muy bonitas Que se reviva, que se reviva Ay, 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 como abazo Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suerte Ay, qué bueno para bailar, mira una atrás Ay, qué rico para cantar Me dejó una chiva, una burra alegra Una yegua blanca y una buena suerte Pero, 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 piroca Ay, qué sabroso para bailarlo Dímelo a cantar Me dejó una chiva, un yegua blanca y una buena suerte Ay, yo no olvido al año viejo que va Yo no olvido al año viejo otra vez Ay, yo no olvido al año viejo otra vez Ay, yo no olvido al año viejo otra vez Gracias.